Hola a todos, soy Tini Spiesel y la moda de 1 a 10 me importa... No sé, uso lo que me gusta, me gusta muchísimo mirar moda, revistas, estar con Instagram, fotos, me encanta, pero también soy muy independiente a la hora de vestirme. Estoy por salir a almorzar con Mirta, hoy cumple 49 años el programa, es un día muy especial, así que para mí es un gusto estar acá y que me hayan invitado. Les voy a contar, no me quiero olvidar de nadie. Los accesorios son de Nacho Vallsena, miren qué signo. Hoy me puse un mono negro para estar un poquito más descontracturada que las otras veces, un poquito más rockera. Después tengo el pelo bien lacio, por lo que lo pueden ver. El peinado es de Zacarías, estudio H, maquillaje de Valdez Aragón. El stylist es de Vicky Miranda y los zapatos, como siempre, son de Vicky Saracani. Y este mono es de China Vainati Atolim. Bueno, para todos ustedes, este fue mi lugar.